Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal con Daniela Escalera Para los que no me conocen y para los que sí, pues bienvenidos nuevamente En el día de hoy, como ven el título, pues sí, les vamos a tomar las fotos de su primer añito, Adriel Va a ser un tema muy bonito que espero detrás de cámara lo pueda grabar Me tengo mi ayudante, va a ser la Abby, acá está, ella está comiendo pasta alfredo de la que miraron en el video De hecho, si quieren la receta bien hecha y bien completa, pues comentenme aquí abajo Yo me estoy desayunando un licuadito de papaya con avena y un pedacito de plátano para endulzar Ahorita lo primero que voy a hacer es arreglarme, decidí levantarme un poquito temprano para maquillarme A ver si me tomo una o dos fotos con él, así como le hice con Mary, pero la sesión es exactamente para él nomás Pero sí me voy a dar a Mary por si acaso anda de buenas, ahí aventamos una foto con ella También, así que acompañarnos este día, va a ser algo largo y al ratito también la tía de Fer me va a hacer el pastel Así que vamos a pasar por él Y me hice unos pastelitos, unos cupcakes, pollitos, así que eso va a ser para los niños Para que no, por si Adrián destruye el pastel por completo, así que vamos Bueno, aquí ya nos estamos maquillando Voy a hacer colores los que uso siempre casi, los neutrales con capecitos dorados Vamos a difuminar muy bien, después les voy a enseñar un poquito del proceso solamente, esto es algo rápido Ahora nos vamos a poner la base, ya me hice una sombra de hilo, rápido Y bueno, así va quedando, me voy a poner un avión encima del delineado Pero pues así me maquillé, ahora me voy a nacer el cabello, le voy a poner mis pestañas, eso me falta Ya ni tiempo de grabar, es donde peiné y arreglé a la Mary, el avión me falta todavía Que traigo el gordo, el gordo viene ya peinado, pero pues parece que necesita un reto A mi ayudante, el avi, con el pastel que le hizo la tía Jessica Mi bebé, mi otra ayudante Sí mi amor, mira aquí A ver si se deja tomar Está bien agarrado ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? No, 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 no. ¿Tienes que ser más cerca de los incómodos? Es que solo por uno Super cerca de los incómodos Ahí vamos ¡Adién! ¡Adién! ¡Raaaaaar! ¡Adién! 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 ¡Raaaaaar! ¡Adién! ¡Raaaaaar! ¡Migente! ¡Happy año! ¿Qué año de limón? ¿El Baby Shark? El detrás de Camas Grandias Un poco de gente fuerte ¡Nomás no, Adriel! ¡Al fin! ¡Adién! ¡niętую! Y pronto ¡Raaaar! ¡Peka brand! lo haré te plas, lo haré mm, rico muchas veces como este es como tiene forma No, 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 no. ¿Cómo le dice esa abuela? No, 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 no. ¿Sí? ¿Estás jugando? ¡Uy! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, lo hizo! ¡Adriel! ¡Perdón! ¡Al bien, mi amor! ¡Gordo! ¡Bravo, bravo! ¡Ey! ¡Pum, pum, pum! ¡Pégale, pum! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pum, eso! ¡Bravo, Adriel! ¡Bravo, sí! ¡Yay! ¡Bravo, lo hizo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Más, más, más! ¡Adriel! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ya le gustó sentirla! ¡Adriel, no! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Ya? ¡Bravo, ya se acabó! ¡Ya, bravo! ¡Ya! ¡Adriel! 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 ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Amor! ¡Ca! 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 ¡Ay, qué hermoso! ¿Se acabaron? ¡Amor! ¡Listo! ¿Se acabaron las fotos? ¡Adriel, cómo quedaste? ¡Listo! 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 ¡Hola! ¡Hola, Adriel! ¡Listo! ¡Hola! ¿Qué, mi amor? ¡Ya se acabaron las fotos! Bueno, ahora sí, por fin terminamos. Sí, fue algo batalloso. Sí. Traemos pastel todavía para comer. Lo bueno también. Así que, pues, acompáñanos y vamos a ir con las niñas para comer pastel. Y, pues, ahora sí, como vieron, ya quedaron dormidos. Vamos a tomarnos un break a comer. Son unas albóndigas con garbanzo. Muy ricas. ¿Abraham está bueno? Sí. Está comiendo los cupcakes del pastel del, um, del kick smash y va a fresita. ¿Está bueno, Gaby? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué vienes roja? Porque I went to the park. ¿Y qué comes? Un cupcake y le quité la pasta. Ah, sí, le quitas el betón. Ok, muy bien. ¿Alguien qué hace? Oh, ya eres pichón. ¡Ay, qué rico! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué levantaste con ganas de comer? A ver, mi amor. Mi amor, mi amor. ¡Yami! ¡Yami! ¡Qué bonito dientes! ¡Qué bonito dientes! ¡Ay, no, pues no! ¡Son feos! El día de hoy vamos a conocer el colados, el más nuevo, la subursal más nueva. Así que vamos a pedir algo aquí. Antejo del baby. ¡Merry! ¡Rico! ¡Las crepas! ¡Y mi suerte! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! Voy a esperar ahorita. En algún momento. ¿Qué es la otra? ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¿Quieres? Pero come con el tenedor. No, ma, no, no. Tenedor. Así, ¿ah? No, porque el chocolate. ¡Mmm! 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 Vlenora! ¿Dónde está? ...¿Adriel? ¡Adriel! ¡Estás enojado! ¡Ya se llevaron el plato! ¡La mesera, es llenar ojado! ¡Ja! Venimos a agarrar cosas para la escuela Que locos Y pues vamos a agarrar ropa Y pues vamos a agarrar